NICRE M ON THE BEAT 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 ¡Gracias! Música Nosotros ya estuvimos hablando de que vamos a gozar y celebrar. Entonces, yo llamé una malona que se va a infiltrar en las bandas de los mercenarios. ¿Tú la conoces bien a ella? Claro, ya ella se llama la Diabla. ¿Tú crees que no se viva? No se va a virar, si no se viva. No, ella va a bajar, yo te voy a llamar. Déjame llamarla para irnos a celebrar, para después mandarle a la Navanda. Aló. Diablona. Dale para acá, ven que estamos aquí en la esquina, vámonos a celebrar. Tú sabes, te vamos a escuchar los datos aquí cuando llegue. Dale, brecha. De lo que es mi patrón? De lo que es diablona. De lo que es diablona. De lo que te vamos a explicar. Que nosotros vamos a celebrar hoy, porque nosotros le mandamos uno a los mercenarios, ¿verdad? Entonces, esa pandilla que tienes a secuestrar a mi hermana. Nosotros te vamos a infiltrar en esa pandilla, a ver si son ellos de verdad, pero primero vamos a celebrar, vámonos a dar una bebida para allí, ¿sabes? Tú sabes, es de miedo. ¡Vamos! La vida y la vida Hemos pasado Que se va la distancia Assumura ¿Están en la cárcel? ¿De qué se trata? ¿Y los muchachos? Yo no puedo darlas al paciente Ya tú sabes La gente se cuida ¿En lo que sabemos? Si Ya tú sabes Vamos a beberle la fría ya que le quitamos la bicicleta a dos menores y ahí su sal vamos a celebrar por la vaina vamos allá, vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá no estamos en eso lo que vamos a aprender vamos allá vamos allá Vamos ya, vamos ya. 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 Vamos ya.